Sala de lo Constitucional Acéfala Ya se han cumplido más de 30 horas que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, así como la Sala de lo Constitucional, se encuentran acéfalas, es decir, sin cabezas, sin personas que ocupen los cargos. ¿Cómo afecta esta situación al país? Si esa madre que lleva a sus niños al hospital y que encuentra que en el hospital no hay medicinas y entonces el ejecutivo no está haciendo todo lo que tiene que hacer, pues entonces necesita que venga otro que interceda, que así está diseñada la República en la división de poderes y que le diga, mira, tú no estás haciendo bien las cosas y esos niños se merecen la medicina. Este es un tema bastante delicado para el Estado de Derecho, en tanto que no existe la Sala de lo Constitucional para que los ciudadanos puedan acudir si consideran que una ley o una norma es inconstitucional o si se produce una afectación en sus derechos constitucionales. Tras la toma de posesión del pasado 1 de mayo, los 84 diputados establecieron como algo prioritario elegir bien y a tiempo a los cinco magistrados propietarios y siete suplentes que finalizaron su periodo el pasado domingo 15 de julio. Estamos preparados para eso, estamos conscientes de que es el primer reto que enfrentamos en esta materia de elección de funcionarios de segundo grado y que tenemos un plazo fatal que es el 15 de julio para haberlos nombrado. Pero entre el 9 y el 13 de julio, que era la semana decisiva para elegir a los magistrados, ya algunos legisladores anticipaban que la elección no se realizaría en tiempo, como sucedió en 1994 y en 2009. Como que si el mundo se va a caer, Ponte, no se elige el 15, se elige el 16, supongamos, o lográramos eso y el 16, entonces por esas escasas horas se va a caer el mundo y qué va a pasar o desprotegida esta población sin alguien que vigile sus derechos fundamentales. Bueno, entonces quizás la legislación que se creó en esta asamblea legislativa con anterioridad quizás no tiene lógica porque si no hay ningún problema violentar las leyes, entonces hagamos las cosas como las queremos hacer. El doctor José Domingo Méndez, miembro del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, además expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pide a los actuales diputados que respeten la Constitución. Han preferido ir a disfrutar el Mundial de Fútbol, algunos de ellos, que ponerse a trabajar en una cosa tan trascendente para la vida política de este país. Eso es verdaderamente lo serio. Mencionan unos nombres que verdaderamente considero que se podría elegir con estos nombres una sala muy débil, que verdaderamente no pueda representar los intereses de la justicia en el país. Eso es lo que yo considero peligroso. Además, acuérdense que en los países donde tenemos hoy establecidas dictaduras sangrientas como las de Nicaragua y las de Venezuela, han empezado con anular precisamente a la Corte Suprema de Justicia y en especial la sala de lo constitucional. Asimismo, representantes de FUSADES y de la Fundación de TJ exigen a los legisladores que para elegir se deben implementar mecanismos como el baremo para sustentar la elección de un candidato por su perfil como profesional del derecho. Pero ahora lo que vemos es una negociación que todavía se está llevando a cabo de forma secreta, de forma realmente a oscuras, ya no frente a la ciudadanía. No estamos viendo que la Comisión Política adopte un mecanismo objetivo para hacer la evaluación de los perfiles, sino que más bien lo que se está observando son intercambios de nombres. Por tal motivo, los representantes de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad exigen a la Comisión Política que esta última etapa de elección sea también abierta a la ciudadanía. No se trata de que se elija con ligereza, no se trata que los que sean las personas que se pueden doblegar más fácil a los partidos políticos los que resulten electos. Recordémonos que una justicia constitucional debe de contar con la característica de independencia. Entonces, eso es lo preocupante, ¿verdad? Que no hemos podido mejorar la responsabilidad de las personas que están al frente de las instituciones, especialmente la Asamblea Legislativa. Y todo, y todo se ha debido a que todos lo ven con interés puramente partidario. Por eso hemos insistido en la transparencia en todo el proceso. Nos parece que eso es fundamental y es fundamental por lo que implica para El Salvador la sala de lo constitucional. Max Villalta, TCS Noticias.